listos y preparados arrancan favorita en la banca el número 4 Silent Rain última arrancó el número 1 Golden Roulette que viene acelerando por dentro y está alcanzando el número 4 Silent Rain que hasta ahí estuvo al frente, la líder ahora es el número 1 Golden Roulette ventaja de cuerpo y medio sobre el número 4 Silent Rain que le persigue en el segundo lugar, en el tercero vigilante ve el 5 All White, en el cuarto lugar el 3 Yes It's Free 23.57 el primer fraccional al frente Golden Roulette con Luis Rivera arriba, tiene que lidiar ahora con el número 5 4 Silent Rain y Juan Carlos Díaz que está pasando ahora faltando 600 en el tercero se acerca el número 5 All White y Luis Ricardo Reyes en el cuarto lugar Yes It's Free con Eric Ramírez falta un cuarto de milla para llegar al frente el número 4 Silent Rain se le complica el panorama, el número 5 All White se acerca por fuera en el segundo lugar 47.11 los 800 ahora que entran a la recta final Silent Rain acepta el reto, despega dos cuerpos sobre el número 5 All White que va en el segundo lugar en el tercero el número 3 Yes It's Free pero todas tienen mucho demasiado trabajo que hacer contra el número 4 Silent Rain que está ganando convincentemente no menos de 5 largo llegó sobre el número 5 All White que llegó segundo el tiempo fue de 1.12.66 la ganadora cerró 2 por 5 como la favorita Arru ¡Sí! Gracias por ver el video.